Bienvenidos al curso de lecto comprensión. Para comenzar hemos elegido una frase que dice Life is all about facing new challenges. La vida se trata de enfrentar nuevos desafíos. Como sabemos que el inglés es un desafío para muchas personas, los invitamos a abrir la puerta al nuevo conocimiento y descifrar este idioma en el cual se escribe casi el 95% de la producción mundial. Así que comencemos. Veamos qué es la comprensión lectora. Sepamos que la comprensión lectora tiene dos etapas. En un primer momento se descifra qué es lo que está mostrando la imagen. Se descifra el código, en este caso extranjero que va a ser el inglés, y uno va viendo las palabras, va aprendiendo sobre distintos conceptos como por ejemplo los sufijos, los prefijos, o el fin, y recién en un segundo momento intenta comprender. Es exacto el proceso que hace un niño al aprender su lengua materna, al aprender a leer en la lengua materna. Ahora, ¿qué entendemos por texto? Un conjunto de enunciados que un emisor tiene para transmitir con una intención comunicativa. En el caso de nosotros, el conjunto de enunciados va a ser el paper, el emisor va a ser la persona que lo escribe y la intención comunicativa es mostrar los avances o los resultados de determinado investigación. Ahora, ¿por qué hemos elegido estas imágenes para hablar de texto? Para mostrarles la etimología de la palabra texto que proviene del latín y quiere decir tejer. La palabra textum quiere decir tejer. Y efectivamente, en un texto las palabras, luego las oraciones, los párrafos, etcétera, están como tejidos entre sí, están enganchados entre sí. Y es por eso que queríamos mostrarles la etimología de la palabra. Ahora, un texto solo es tal si tiene coherencia y cohesión. Revisemos estos dos conceptos sobre los cuales se habla mucho y se sabe poco. La coherencia hace referencia al significado, es decir, el sentido. En cambio, la cohesión es de naturaleza sintáctica, tiene que ver con la lengua y es la relación que se establece entre las distintas palabras, luego entre las distintas oraciones, posteriormente entre los distintos párrafos, hasta llegar al texto. Ambas son complementarias porque la cohesión ayuda a establecer la coherencia de un texto, porque no existe coherencia sin cohesión. Sin embargo, sí puede haber un texto que sea cohesivo y no necesariamente coherente. ¿Cuándo será ese caso? Cuando el texto puede estar escrito perfectamente, pero no tiene coherencia. Bien, veamos un ejemplo con respecto a la coherencia de la cohesión. El sol calienta los mares y hace que el agua se evapore. Los vientos llevan el vapor de agua hacia la atmósfera. Este, al enfriarse, se condensa, formando nuevas nubes compuestas de minúsculas gotas de agua, las cuales van aumentando de tamaño hasta caer en forma de lluvia. Esta baja por las serranías, formando ríos y torrentes que las llevan de regreso al mar de donde provino. Este proceso se repite con regularidad, haciendo que llueva todos los años. Fíjense ustedes que las palabras que están en negrita y también con flecha, están marcando dónde está la referencia de ellas. Y como tiene sentido, quiere decir que la cohesión ha sido llevada a cabo satisfactoriamente. ¿Por qué? Porque un texto es coherente cuando sus lectores, sus receptores, quienes lo tenemos, le podemos dar sentido. Es un fenómeno mental que se va logrando a medida que uno va leyendo y va pudiendo extraer la idea central y va pudiendo dar cuenta de las partes de ese texto, de su introducción, de su parte central, de su conclusión. En cambio, la cohesión es un fenómeno que tiene que ver con la lengua, es lingüístico. Son las relaciones que se establecen, como les he dicho previamente, entre palabra y palabra, oración y oración, párrafo y párrafo, y tienen que ver con otros elementos lingüísticos que vamos a ir estudiando a medida que vaya progresando este curso. Hay distintas formas de cohesión. Hay formas de cohesión gramatical, léxica o léxico gramatical. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo la referencia es gramatical. La elipsis también es gramatical. ¿Qué es la elipsis? Cuando decimos, ustedes me preguntan, profesora, ¿qué unidad es esta? Y yo les digo la 1. Hay elipsis de esta es la unidad 1. Todos esos elementos están elípticos, es decir, no aparecen, pero se sobreentienden. Es decir, hay cohesión porque la elipsis está bien hecha, por lo tanto hay coherencia. También la sustitución, cuando reemplazamos una cosa por la otra, con respecto a la cohesión léxica, por supuesto que estamos hablando de los sinónimos. Y la léxico gramatical tiene que ver con los conectores, que son muy importantes, que nosotros no le damos la importancia que tienen, pero cuando leemos un texto que es fácil de leer y fácil de entender es porque los conectores han sido bien ubicados y bien usados. Ahora veamos, ¿cuáles son las características del texto especializado? Bueno, un texto especializado es impersonal. La persona que ha producido ese conocimiento, ese texto, esa escritura no aparece. Si aparece, aparece en plural y se llama en inglés royal we o plural majestático. Es también lo que usan los políticos y viene del inglés royal we porque es el que usa la reina para dirigirse, bueno en este caso la reina ahora, para dirigirse al pueblo, ¿verdad? Vamos a hacer tal cosa. En un texto es lo mismo. Hemos arribado a las siguientes conclusiones. Por eso se llama plural majestático, que es la traducción exacta, ¿no? De royal we. Sin embargo, en los Estados Unidos están empezando a usar el I, pero solo se observa este trending topic en los Estados Unidos. Un texto especializado es subjetivo, la subjetividad del productor no aparece, es conciso, preciso, no da vuelta, usa una terminología muy específica del área, usa mucho la voz pasiva, que en inglés tiene que ver con la impersonalidad y a la cual le vamos a dedicar una unidad completa. El lenguaje es formal, va a haber ausencia de contracciones y va a haber una alta frecuencia de palabras transparentes. Aquí les quiero hablar de los cognados, que son palabras que en dos lenguas se parecen mucho. Tenemos un ejemplo, director o director, solo cambia la pronunciación. Pero también existen los falsos cognados. Los falsos cognados son aquellos que, como actually, aparentemente quiere decir actualmente, y quieren decir de hecho. Entonces, un consejo acá, no confiarse tanto de las palabras transparentes. Hoy en día tenemos a mano diccionarios que con un clic chequeamos el significado. La gran mayoría de los cognados son verdaderos, pero existe un cierto número de cognados falsos que nos pueden llevar a traducir mal. ¿Cuáles son los elementos indispensables para traducir? Bueno, sin duda alguna, cierta cultura general, cierto conocimiento previo sobre el tema que vamos a tratar, un buen diccionario bilingüe que hoy en día los tenemos online, y una técnica. Es decir, una técnica que nos permita aproximarnos a las pistas textuales, a las palabras transparentes, al título, al texto en general, y que nos ayuden a descifrar su significado. La técnica que nosotros les proponemos en este curso es morfo sintáctico funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a analizar la palabra, su composición, sus prefijos, sus sufijos, y también vamos a analizar dónde está ubicada esa palabra, cuál es el orden, cuál es la posición que esa palabra tiene dentro de la oración, porque eso nos va a ayudar a determinar su función. Fijémonos en plant physiology o earth crust. Los cuatro son sustantivos. Sin embargo, las palabras que están subrayadas como plant o earth están actuando en función adjetiva por la ubicación que tienen. Entonces, por eso les decimos que es muy importante la posición que la palabra tenga dentro de la oración. Bien, con respecto a las técnicas de lectura y a los procedimientos de traducción, les queremos contar que hay dos grandes técnicas de lecturas, que son el skimming, en inglés conocidas como skimming y scanning. En el caso de skimming es cuando uno busca una información muy específica. Supongamos que estamos leyendo una biografía de Darwin y queremos saber cuándo murió, vamos a buscar un número. Queremos saber en qué universidad estudió, vamos a buscar una palabra que empiece con mayúsculas. En cambio, si estamos utilizando la técnica scanning, vamos a hacer lo mismo que hace el scanner. Vamos a pegar un barrido, una lectura completa para tener una idea general, no profunda, de qué se trata el texto. Estas dos técnicas de lectura las usamos de forma inconsciente, pero si nosotros hacemos consciente su uso, son estrategias metacognitivas que nos ayudan a llegar mucho más rápido al significado. También permítanme contarles que no existe una traducción literal entre el inglés y el castellano porque son idiomas de distintos orígenes. Una es de origen anglosajón y la otra es de origen latino. Por lo tanto, será necesario adaptar, en muchas ocasiones expandirnos porque los latinos damos más vueltas para decir las cosas que los ingleses y en otros momentos será necesario reducir, es decir, quitar palabras de las que pueden aparecer. Bueno, ¿qué consejos podemos darles para lograr una mejor traducción? Primero, siempre leer la totalidad del texto antes de comenzar a traducir. Esta es una regla de oro que generalmente la salteamos. Identificar la idea central del texto y evitar la traducción palabra por palabra que nunca me lleva a un buen camino. Prestar atención a las palabras transparentes teniendo en cuenta lo que hemos hablado previamente e identificar la categoría de palabra a traducir porque el inglés tiene una gran característica que es que una misma palabra puede ser verbo y sustantivo, puede ser adjetivo y adverbio, etc. Entonces, si yo tengo la palabra water, no es lo mismo agua que regar. Tengo la palabra milk, no es lo mismo leche que ordeñar. Entonces, identificar la palabra a traducir nos hace ganar tiempo. También hay que prestar atención a los posibles diferentes significados de una palabra porque el inglés es una lengua muy polisémica. La palabra polisemia quiere decir poli, mucho, semia, significado. Es decir que una palabra tiene distintos significados. Pensemos en la palabra ki, que originalmente quiere decir llave, pero también quiere decir tecla y también quiere decir clave cuando decimos palabras clave o keywords. Prestemos atención al contexto, que es quien nos va a ayudar a definir cuáles de esos significados puede ser el mejor. Elaboremos un primer borrador del trabajo a traducir que luego, indudablemente, necesitará ser editado y corregido. Finalmente, déjenme contarle que vamos a hacer un análisis comparativo o contrastivo entre las dos lenguas porque hay una diferencia de base. La oración en castellano siempre se va a analizar a partir de sus dos partes, el sujeto y el predicado. En cambio, en inglés, la oración se divide en frase nominal y frase verbal. Entonces, con estas ideas en la cabeza, damos por terminada esta primera clase. Muchas gracias.